Casa de renta Cuatro cuartos, dos baños En una esquina Agua de la ciudad Piso de baldosa En un barrio muy elegante, muy bonito de quecóral 1.200 dólares Tiene también papayas Papayas, veo aquí como papayas Frente a un canal Cerca a la Skylight Cerca a Home Depot Cerca a Lowe Cerca a Publix Cerca a Veteran Cerca a todo Casa de renta Cuatro cuartos, dos baños Dos garajes Muy bonita En una esquina En Cape Coral 1.200 dólares Piso de baldosa La NAI En un barrio muy elegante, muy bonito Cerca a Skylight Cerca a Home Depot Cerca a Lowe Cerca a Publix En la Skylight Con la Veteran Una casa muy bien situada Muy bonita Muy central Esquina Agua de la ciudad Piso de baldosa 1.200 dólares Dos cuartos Cuatro cuartos Dos baños La mano Sergio Jaramillo 239-645-6017 Mucho gusto Llámenos Estamos para servirle Para ayudarle 1.200 dólares Casa de cuatro cuartos Dos baños Garaje doble En la esquina Con las palmeras muy bonitas Donde está el carro rojo Es en la casa Llámenos Muchas gracias 239-645-6017 O 239-440-4104 Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!